En estos días de espera de la encuesta, sus resultados para la nominación, elección del coordinador nacional o coordinadora de los comités de la defensa por la transformación de este proceso interno de Morena, he estado revisando pendientes que tenía con algunas editoriales para concluir algunos compromisos de obras y al mismo tiempo reordenar mi biblioteca que tenía muchos años sin meterme y sin revisar los volúmenes que durante toda mi vida he estado adquiriendo y que son mi pasión. Pero tengo, como cada obra que publico, la editorial me envía un determinado número de ejemplares, luego se van acumulando aquí y ahora he estado seleccionando algunos de ellos que son repetidos, por lo que voy a regalarlos a quienes estén interesados. Son distintos títulos, distintas obras de distinta materia. Aquí me encontré unos muy antiguos desde el federalismo que escribí hace más de 20 años, 26 años, 27 años. El festejo que lo escribí en el 2010 o el fraude que no se vio que lo escribí en el 2007, desafíos hace 7 años o este de reformas estructurales, mitos y realidades que era una crítica a las reformas que en el gobierno pasado se aprobaron con motivo del Pacto por México. Hay varias de las obras que me gustaría que te quedarás con ellas en el caso de que así te interesara. Puedes escribirme a las redes y estudiar. Saludos. Gracias por ver el video.